Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Jueves 11 de julio 2024. Memoria de San Benito Abad. Primera lectura. Oseas 11, versículo 1 en adelante. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín. Yo quien los llevaba en brazos. Pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño. Con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín. Pues yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que vive en ti. Y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 79 Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, Pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines. Manifiéstate. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos. Vuelve tus ojos. Mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano. El renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, a salvarnos. Aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya. Evangelio. Mateo 10, versículo 7 al 15. Envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. No lleven con ustedes en un cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón. Porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entran en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Gusto en saludarlos, gusto de estar con ustedes un día más, queridos hermanos. Hoy me llama la atención en el Evangelio, donde Jesús los manda a los discípulos, los manda y dice así. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, dice, hospédense con alguien respetable. Y dice, al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Me llamó la atención, hermanos, este versículo, porque aquí se mira que los discípulos iban llenos de paz. Y dice que si aquella casa era digna de la paz de Dios, dice que los discípulos iban a transmitir esa paz a aquella casa, aquel hogar. Entonces, me quedé preguntando si nosotros también, como seguidores de Cristo, llevamos, portamos esa paz que portaban, que llevaban los apóstoles. Yo quiero pensar que sí, porque nosotros, si conocemos al Señor, pues debemos de tener paz. Debemos de estar tranquilos. Yo sé que hay momentos en que pasamos pruebas difíciles, problemas, dificultades en la vida y que uno quisiera perder la paz o uno siente que has perdido la paz. Sientes que a veces tal vez ya no puedes más o sientes que todo te está saliendo mal. Y sientes que la paz ya no existe en tu vida. Pero hoy yo pienso que Dios nos quiere hablar de esta paz, de esta paz que Cristo nos da en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, de los problemas, de las cosas que pasan en nuestra vida. Hoy Dios nos quiere decir yo, yo estoy contigo, yo te doy paz. Aunque estés pasando por una dificultad, aunque estés pasando por una necesidad. Yo te doy mi paz, recibe mi paz. Así como en esta casa que los discípulos llegaron o llegaban a diferentes casas en diferentes pueblos y ellos decían que la paz reine en esta casa. Hoy Dios nos dice a nosotros que la paz reine en tu corazón, que la paz reine en tu hogar, en tu familia, en tus seres queridos. Hoy el Señor Jesús nos quiere llenar de esta paz que solamente Él nos quiere dar. Y tú dile, Señor, hoy yo recibo tu paz. Hoy, Señor, yo quiero tener paz en mi corazón. Quiero estar tranquilo, Señor. Aunque las cosas no estén saliendo como yo las planeé. O aunque esté pasando momentos difíciles en mi vida, Señor, hoy yo quiero pensar en tu paz. Quiero enfocarme en sentir tu paz, en tener tu paz. Y me gusta mucho, hermanos, la verdad, la primera lectura, cómo Dios nos habla. Nos habla de su amor, de su cariño, nos habla de su ternura. ¿Se acuerdan que la semana pasada, pues Dios nos estuvo hablando fuertemente, verdad? Estuvimos platicando de cómo Dios reprende, cómo Dios nos regaña, cómo Dios a veces también, como un buen padre, nos dice cosas difíciles, cosas duras también para, pues, para que nosotros nos enderecemos. Pero fíjense, la lectura de este día, Dios nos habla con tanto amor, con tanta ternura. Y dice así, Nos está hablando de la figura de un niño y que él nos amó. Dice, voy a brincar unos versículos y dice así. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín. Yo quien lo llevaba en brazos. Fíjense cómo nos da esta imagen como de un padre con su hijo, de una madre con su hijo, su hija, y nos dice, yo lo enseñé a andar. Cuando nosotros vemos la imagen de un padre, de una madre, que están empezando, que el niño está empezando a caminar, o la niña, y nosotros como padres, como papás, pues estamos emocionados cuando empiezan a dar sus primeros pasitos. Cuando se caen de vez en cuando y vuelven a levantarse y nos emocionamos mucho cuando ya caminan solos. O sea, le da a uno tanto gusto, tanta alegría ver cómo el niño está avanzando, está creciendo. Entonces, Dios hoy nos pone estas imágenes tiernas como diciendo, yo he estado contigo, yo te amé, yo te sigo amando, yo he estado a tu lado, yo he estado ahí en tus caídas, en tus levantadas, yo te he llevado, yo he estado a tu lado, he ido atrás de ti, he ido enfrente de ti, he ido, te he llevado de mi mano, te he tomado en mis brazos. Dice, dice la palabra, yo quien lo llevaba en brazos. ¿Quién no quisiera que Dios nos llevara en nuestros brazos? Pues déjame decirte que Dios te está llevando en sus brazos en este momento. Dice, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. A veces no comprendemos que Dios nos cuida. A veces no comprendemos que los problemas que estamos pasando, aún así Dios nos sigue llevando en sus brazos. Dice, continúa la lectura y dice así, yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño. Fíjense qué bonito nos habla el Señor como un poeta. Dice, yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño. O sea, Dios siempre nos ha llamado con amor. A veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, es un Dios más severo, es un Dios como sin sentimientos. Pero no, hermanos, el mismo Dios que conocemos, que nos ama, es el mismo Dios de siempre, es el mismo Dios que ha existido desde el principio, desde Adán y Eva. Dice, yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño. Dice, con las cadenas del amor. Fíjense, las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Qué bonito. Qué bonito, hermanos. Yo todo esto me trae recuerdos, ¿no? Y los que tenemos hijos me han de entender cuando cuando le estamos dando su comidita a ese bebé. Cuando el niño ya empieza a comer comidita sólida. Cuando uno está ahí dándole sus primeras sopitas, sus primeras alimentos, y uno contento, le das de comer a ese bebé. Dice Dios, dice, y se inclina hacia ella para darle de comer. Que estrecha a su criatura. La estrecha, la abraza, la protege. Qué hermoso nos habla el Señor, hermanos. Yo pienso que más hermoso Dios no nos puede hablar. Yo pienso que a cualquier persona se nos enternece el corazón de cómo Dios nos habla y nos dice, yo te amo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. No te preocupes. Todo va a estar bien. Aunque estés en este momento en un hospital. Aunque estés en este momento atravesando una dificultad. Yo te amo. Yo te quiero. ¿Por qué te preocupas? Dice, continuamos leyendo, mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Fíjense. No cederé al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín. Pues yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que vive en ti y no enemigo a la puerta. Qué bonito nos dice. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Dios tiene un corazón tierno. Dios tiene un corazón que se conmueve ante el dolor. Dios tiene un corazón que se conmueve ante la injusticia. Dios tiene un corazón que se conmueve ante el sufrimiento de sus hijos. Dios tiene un corazón que sufre, que siente, que nos acompaña. Si algún día hemos dicho Dios no me entiende o Dios no sabe lo que yo estoy pasando o Dios me ha abandonado, pues déjame decirte que no, porque aquí dice la palabra. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Hermanos, yo pienso que más hermoso Dios no nos puede hablar, la verdad. Es como si nos hubiera escrito hoy Dios, Cristo, una carta de amor. Así que las lecturas de hoy están muy preciosas, hermanos, y espero que a cada uno de nosotros nos haya dicho algo el Señor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a aceptar a los demás como tú nos aceptas. Enséñanos a soportarnos, Señor, con nuestros errores, con nuestras debilidades. Y Señor, antes de predicar tu palabra, ayúdanos a a manifestar tu amor en nuestra persona. A amar, Señor. Amar y aceptar. A pedir perdón. A reconocer nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a reconocer que somos pecadores y que fallamos todos los días. Ayúdanos a amarte, Señor, cada día más. Y así podremos ser llenos de tu amor y podremos amar a los demás tales y como son. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, mi Señor Jesús, te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro mi Señor Jesús Eres tú Todo para mí Eres tú Mi luz Yo sin ti No soy nada Yo sin ti No puedo seguir Eres tú Mi anhelo Eres tú Mi único amor Yo sin ti Dejo de existir Yo sin ti Que soy para ti Y que nada, nada, nada No separará Y ahora sé Que soy para ti Y que nada, 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 nada No separará Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, mi Señor Jesús Te adoro, 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 te adoro mi Señor Jesús. Hoy lléname de ti Señor, te necesito, hoy lléname de tu amor para poder amar. Lléname de tu perdón para poder perdonar y también de valentía para poder pedir perdón a los que he ofendido. Valentía Señor y humildad para pedir perdón por los daños que yo he causado a los demás. Oh bendito Padre celestial, ayúdame a amar como tú amas al mundo entero. Pecadores y santos Señor, tú nos amas a todos por igual, buenos y malos, tú nos amas a todos Señor. Y ayúdame a así amar a mi prójimo, al que veo enfrente de mí, al que está alrededor de mí. Ayúdame a amar Señor, poner una sonrisa en mi rostro Señor, y que a través de esa sonrisa pueda yo decir que amo a mi prójimo Señor. Y ahora sé que soy para ti y que nada, nada, nada nos separará. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, 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 te amo Amén